Desde Enlace Televisión, con este mensaje deseamos a la ciudadanía una feliz Navidad y un venturoso año 2023. Muy contentos, llenos de motivos para pensar en los televidentes que hacen grande la televisión de los barranqueños, se reunieron los funcionarios de diferentes dependencias del canal para expresar en este mensaje los buenos deseos para estas fechas especiales de fin de año. Dirigido por César Andrés Serrano y con el apoyo de Simón Serrano Rueda, se realizó la grabación en set de este video que fue recreado por quienes conforman la familia Enlace Televisión en diferentes espacios de programación y detrás de cámaras. Es un sencillo pero sentido homenaje en el que queremos reconocer lo que como personas y profesionales aporta el equipo de esta empresa a la televisión de los barranqueños. Y de igual forma, desde nuestro compromiso como construcción de ciudad, pues ustedes son el motivo principal para llenarnos de alegría en esta bella época del año. Por eso, de esta manera, les extendemos este saludo lleno de bonitos deseos de paz, amor y reconciliación. Felices fiestas, les desea Enlace Televisión. ¡Gracias!